Invitamos a los periodistas de la ciudad de Barranca Bermeja para que conozcan cómo nuestra refinería está preparada para identificar, gestionar y controlar los riesgos propios de la industria y de la operación que la refinería tiene dentro de sus actividades. En un esfuerzo por fortalecer la conciencia y el conocimiento sobre la gestión de riesgos en el sector petroquímico, Ecopetrol llevó a cabo la socialización de su plan de emergencia y contingencia y el plan de riesgo de desastres ante periodistas de Barranca Bermeja. Con el fin de cubrir tres aspectos fundamentales, primero conocer de primera mano cómo Ecopetrol en la refinería gestiona sus riesgos, cómo tiene definidas las estrategias para respuesta a emergencias y también cómo nos articulamos con los organismos de socorro municipales y con las empresas de la región Magdalena Medio en caso de una emergencia de grandes proporciones. Este evento tuvo como fin informar sobre las estrategias de gestión de riesgos de la refinería de explicar cómo se articulan los esfuerzos de las empresas de la región en el Magdalena Medio con el Consejo Municipal de Gestión de Riesgos Distrital, buscando garantizar una respuesta coordinada y efectiva ante posibles emergencias. Existen muchos mitos todavía arraigados en la comunidad. Hoy se dio claridad a muchos de esos mitos que existen de que la refinería es una bomba de tiempo, de que estamos contaminando y envenenando a la ciudad, de que nuestros cuerpos de agua permanecen contaminados. Se dio la claridad al respecto, se aclararon muchos de esos mitos. Durante la jornada informativa se realizó una exposición pedagógica que detalló términos clave como peligro, emergencia, contingencia, riesgo, accidente e incidente. Estamos dando cumplimiento a los parámetros que la ley nos exige, donde tenemos mensualmente de parte de ellos unas validaciones de estos parámetros de control. Esta explicación fue fundamental para aclarar dudas y facilitar la comprensión de los conceptos relacionados con la seguridad industrial.